Es que somos medio ojo alegres en este programa y prácticamente en todo el canal. Nos encantaría verte desfilar un poco con ese... Claro que sí, Adrián. Quiero mandar un saludo muy en especial a dos personas. Por favor. A Kika y Rocco que dicen que mi único talento es enseñar pierna. Y pues... Pues yo no. Por supuesto. Aquí ando enseñando pierna, pero... Falta tela, ¿no? Oye, sí, por eso me ando parando con cuidado. Pero también quiero... ¿Sabes lo que representa una flor amarilla? ¿Cómo no? Dicen quien de amarillo se viste en su belleza. En su belleza confía. ¿Pero qué significa una flor amarilla? ¿Como hepatitis o no sé? No, Carlita sí sabe. Seguridad. ¿Qué significa? Seguridad. No. Una flor amarilla representa amistad. Y yo hoy... Y la roja, bueno, ya saben, amor. Yo le vengo a ofrecer esta flor amarilla a Yair. Le ofrezco mi amistad. Porque a pesar de que él duda de mi talento... Y que no quiera que esté aquí... Yo sí lo quiero. Se llama Frenzon la flor. No. Frenzon. Se llama Frenzon. Y luego dice... Yo creo que la otra sí tenía talento. Bueno, si el talento es enseñar la lengua... Yo también puedo. Miren. Ay, Dios. Se me viene a la mente cosas. Recuerdos. ¿Traías algo guardado con Yair? No, yo no tengo nada. Pero creo que él no quería que ganara yo. Después se toma en un capítulo. Bueno, vamos a la tradicional consulta de Ferro. Yo también traigo una flor amarilla aquí colgada. No me paro, porque la lonja no me deja. Pero qué bonita, porque es el color de Oshun. ¿De Oshun? Y me gusta mucho. Bueno. Ya no sé. Es Shun de los caballos de Zodíaco. No, Oshun y Carlita sabe. Oshun es el santo que vive en el río.